Los Boston Celtics están de vuelta en el escenario más grande por segunda vez en tres temporadas. A diferencia de 2022, el hecho de que este equipo de los Celtics haya llegado a las finales no ha generado tanto alboroto ni celebración, porque honestamente se esperaba que lo hicieran. Los Celtics ganaron 64 juegos en la temporada regular y entraron a los playoffs con un récord de 12-2 en la conferencia este. Una conferencia extremadamente competitiva. No hay muchas narrativas que se pueda construir o crear sobre un equipo que ha sido tan dominante durante toda la temporada. Así que, ¿qué hace ESPN hoy en día? Simplemente empiezan a inventar cosas. Según ESPN, Jason Tatum no está contento con Jalen Brown, está celoso, y ponen a estas dos superestrellas uno contra el otro. Un ejemplo claro de esta manipulación fue cuando el equipo de ESPN analizó la reacción de Tatum cuando Brown ganó un premio. Mucho ruido en línea ayer sobre la reacción de Jason Tatum cuando Jalen Brown ganó ese premio. En el momento en que sucede, el resto del equipo se vuelve loco. Están tan genuinamente emocionados por él, pero no parecía que esa emoción se reflejara en Tatum, dijeron en ESPN. Entiendo que ESPN a veces puede estar en lo más bajo en términos de cobertura deportiva, pero esto es algo al nivel de una telenovela de secundaria. Esto ni siquiera es análisis deportivo, es simplemente una versión glorificada de TMZ. Lo gracioso es que en el video resaltan la cara de Tatum y claramente se le ve feliz por Jalen, celebrando con él. No me vas a engañar cuando Tatum claramente está feliz por Brown y decir que no lo está y que está celoso. Lo peor de todo es que Jalen y Jason juntos promediaron 60 puntos por partido en las finales de conferencia de este año, siendo uno de los pocos dúos en la historia de la liga en lograrlo. Si este fuera cualquier otro dúo hace 10 años, 5 años o incluso 30 años, no estaríamos hablando de si pueden jugar juntos o si se complementan. Estaríamos alabándolos por su gran juego en ambos extremos de la cancha. Pero por alguna razón con Tatum y Brown, ESPN necesita crear una narrativa falsa de que no se gustan y están celosos del éxito del otro. Si has seguido a los Celtics durante mucho tiempo, sabes que la prensa ha estado intentando separar a estos dos jugadores desde 2020. En 2021, cuando Boston era un equipo de .500 y su roster estaba en ruinas, la gente pedía que se separaran a este dúo de inmediato. Incluso el año pasado, después del juego 7 contra Miami, cuando perdieron en casa, muchos decían que debían separarse porque no funcionarían juntos en el futuro. Mi primer pensamiento sobre esto esta mañana fue que debe separar a Jason Tatum y Jalen Brown, dijo un analista de ESPN. Han intentado, pero simplemente no pueden coexistir. La idea fundamental de romper a dos jugadores que aún no han llegado a los 30 años y que son múltiples veces All-Star, es una premisa idiota. La NBA es una liga de talento y superestrellas. Ya sea que piensas que Tatum es un jugador top 10, top 5 o que Brown es un jugador top 20 o 25, estos dos jugadores son indudablemente muy talentosos. Jugadores como Tatum y Brown no crecen en los árboles, y el hecho de que ambos sean selecciones del draft de los Celtics, nacidos y criados en Boston, significa que separarlos nunca debería ser una opción. Por suerte, para los aficionados de los Celtics, Brad Stevens hizo exactamente lo contrario después del séptimo juego del año pasado, cambiando a Marcus Smart, Rob Williams y Grant Williams, Purdue Holloway y Krista Persinges. Si Boston gana el campeonato esta temporada, que creo que lo harán, el intercambio de Holiday y Persinges pasará a la historia de los Celtics como dos de los robos más grandes en la historia de la franquicia. Mirando el equipo actual de los Celtics, una de las narrativas más grandes sobre ellos es que no son buenos en situaciones de juegos cerrado. Y en momentos cruciales. Para ser justos, en el pasado, los equipos de los Celtics eran muy dependientes del juego de aislamiento en los momentos finales, obtenían tiros terribles y no había mucho movimiento de balón. Pero ese era el Boston del pasado. El equipo de los Celtics de 2022 e incluso el del año pasado en 2023 no fueron buenos en los momentos finales, pero ver a alguien como Charles Barkley después del juego 3 de las finales del Este decir que Boston todavía era malo en situaciones de juego cerrado, simplemente no me convence. Boston me preocupa porque es demasiado uno a uno. No son JB y JT, alimentándose uno del otro. Es tu turno, mi turno, tu turno, mi turno, dijo Barkley. No quiero presumir, pero he visto casi todos los juegos de los Celtics en los últimos 5 años. El equipo de los Celtics de este año es drásticamente mejor que el del año pasado e infinitamente mejor que el equipo de 2022. Cuando se trata de juego en momentos cruciales, este equipo de los Celtics tiene muchas más opciones. Derek White puede hacer tiros importantes, Drew Holiday es un veterano campeón de la NBA, que responde en defensa y en ataque, y con Porzingis para las finales tiene otra arma en su arsenal para los momentos finales. Mirando las estadísticas y los datos, el equipo de los Celtics de 2023 en juegos cerrados en los playoffs, comparado con el equipo de este año, es como el día y la noche. Los Celtics de 2023 ocuparon el noveno lugar en anotación, décimo en porcentaje de tiro verdadero, sexto en asistencias, noveno en más menos y octavo en calificación defensiva. El equipo de este año es primero en puntos por juego, cuarto en porcentaje de tiro verdadero, primero en asistencias, primero en más menos y segundo en calificación ofensiva. Como dije antes, este equipo de los Celtics en situaciones de juego cerrado no es comparable al equipo del año pasado. Algunos fanáticos podrían decir que el nivel de competencia de este año fue débil y que realmente no fueron puestos a prueba, lo cual es una afirmación justa y verdadera en cierto sentido. Pero al mismo tiempo tienes que jugar contra quien tienes enfrente. Mirando a Boston en las finales del este, cuando fueron puestos a prueba, respondieron cada vez. En el primer juego, Jalen Brown hizo el tiro crucial en la esquina, y Tatum tuvo 10 puntos en tiempo extra, incluyendo un triple clave. En el tercer juego en Indianapolis, los Pacers en el cuarto cuarto lanzaron un 38%, y Tatum hizo un triple crucial y una asistencia a Orford en la esquina para otro triple. Drew Holiday también hizo una bandeja de AN1 y un robo crucial en Nembhard. Después del tercer juego, Barkley dijo que la ofensiva de los Celtics en el cuarto cuarto era demasiado dependiente del aislamiento, y que los jugadores se quedaban mirando. Vi el juego en tiempo real, y lo volví a ver después de sus comentarios, y simplemente no veo eso. Mirando el video del juego, los Celtics movieron el balón y no dependieron del aislamiento. En numerosos juegos, diferentes jugadores dieron un paso al frente e hicieron jugadas cruciales en ambos extremos de la cancha. En el primer juego fue Jalen en el cuarto cuarto, y Tatum en tiempo extra. En el tercer juego fue una combinación de Jalen, Tatum y especialmente Drew Holiday. Y en el cuarto juego fue un esfuerzo de todo el equipo con Derek White haciendo el tiro crucial. Si pones a los Celtics de 2022 o 2023 en estos tres juegos, estoy seguro de que habrían perdido al menos uno, probablemente dos. Este equipo de los Celtics es diferente. Tiene una actitud formada por las cicatrices de los fracasos pasados en los playoffs. Una última cosa que quiero mencionar es que este equipo de los Celtics ha sido tan dominante durante toda la temporada que sus derrotas y victorias son criticadas más que cualquier otro equipo en la NBA en la historia reciente. En los juegos que han perdido en esta post-temporada, los temas comunes son claros. Contra Miami en el segundo juego, Miami hizo 10 triples en la segunda mitad. Contra Cleveland en el segundo juego sucedió lo mismo, con 10 triples en la segunda mitad. En ambos juegos, Drew Holiday y Derek White tuvieron juegos terribles de tiro, con Drew tirando 6 de 19 y Derek 7 de 19. La única manera en que Boston pueden perder este campeonato es si los equipos contrarios se calientan desde la línea de tres puntos y jugadores como Derek, Drew y posiblemente Porzingis no aparecen. En cuanto a las posibles finales de la NBA, Dallas y Minnesota son talentosos, pero el equipo de Boston en ambos extremos de la cancha es el más versátil que he visto en los últimos años. Derek, Drew, Tatum, Porzingis y Brown pueden anotar 20 puntos o más en cualquier noche, y todos sus jugadores, excepto Orpho y Porzingis, pueden cambiar en cualquier pick and roll. Las probabilidades de que un equipo del oeste venza a los Celtics cuatro veces en siete juegos son mínimas. ¿Podría Boston chocar y perder? Claro, cosas más locas han sucedido, pero si tuviera que apostar, diría que Boston no perderá cuatro veces en siete juegos y serán los campeones de la temporada 2024.